Si tú no te hablas algo como hay, espere, 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 oye Perdóname mi amor, ya sé que le falla tu sentimiento Dos veces te engañé y hoy me arrepiento No quiero darte más sufrimiento Espera por favor, te juro que he cambiado, yo no te miento Yo sé que no se cura en tan poco tiempo La herida que dé en tu corazón Bellas fueron dos tropezones que yo tuve en mi vida Dame otro chance que a la tres sean la vencida Yo ando buscando la confianza que ya perdí Ellas fueron rumba, cabaña, ríos, playas y bebidas Yo que uno joven llama viviendo la vida Y un egoísta, ignorante, un infeliz Perdóname mi amor, perdóname mi amor, perdóname mi amor En el corazón la diamanta, no tiene libertad propia de sentir Lo compadre HD, en salsa, salsa urbana Que le perdone que comparta Pa' la calle, hacia Palombo, los compadres, aquí, de Yancy, en Zaza Perdóname mi amor, ya sé que le falla tu sentimiento Escúchame negra, el rencor mate, el alma le envenena Perdóname mi amor, ya sé que le falla tu sentimiento Dos veces te engañé, y hoy me arrepiento Perdóname mi amor, ya sé que le falla tu sentimiento Fue muy bonito lo que vivimos Perdóname mi amor, ya sé que le falla tu sentimiento Si tú no me quieres, ok, me voy con mi compadre Pa' seguir recorriendo el mundo Ellas fueron, rumba, cabaña, ríos, playas y bebidas Lo que uno joven llama viviendo la vida Y un egoísta, ignorante, un infeliz TIPA, 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 TIPA Maní, que apretuna, viper